de los civiles en la Corte Provincial de la SOAI, profesor universitario, fue también miembro de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Valverde, bienvenido. Hay preocupaciones por la situación económica del país en general. No hay área que se salve de problemas, de un bajo o insuficiente presupuesto, y es el caso del Consejo de la Judicatura, tema que ha sido traída a la discusión pública por Wilman Terán, el presidente del Consejo de la Judicatura. Cuéntenos cómo marcha esta situación, cómo se siente esta crisis económica, esta reducción que Wilman Terán dice llega a unos 50 millones de dólares y que afecta a la función jurisdiccional. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días a la ciudadanía que nos escucha y nos ve por este importante medio de comunicación. Como siempre, agradecido la oportunidad de poder comunicarnos y conversar de cosas importantes respecto a la administración de justicia. Como usted dice, efectivamente, el país creo que vive una crisis general, no solo en el ámbito institucional, en la falta de empleo. Me parece que no hay una inversión pública importante en cuanto a la tutela de los derechos de los ciudadanos y eso se materializa en todo lo que significa el funcionamiento de los servicios públicos, de los derechos que tiene la ciudadanía. Vea usted lo que pasa en el ámbito de salud, lo que pasa en el ámbito de la educación. No hay una inversión pública importante que denote de parte del gobierno central que existe una política pública para tutelar en forma eficaz. Vea usted toda la introducción que hizo el noticiero en cuanto a lo que pasa en la vialidad. Es decir, el pueblo ecuatoriano ya cerca de cumplir dos años de actuación del gobierno, no ve que hay una política pública encaminada a solucionar los principales problemas de la ciudadanía. Y esto obviamente también pasa en la administración de justicia. No hay los recursos suficientes. Usted se acordará, y la ciudadanía también, de que la fiscal, por ejemplo, ha hecho un pronunciamiento que hace falta más de 500 fiscales. Esto ya bordea cerca de los dos años. No hay atención en esto. En la administración de justicia, el personal con el que trabajamos es el mínimo. Los recursos económicos de los que se dispone es el mínimo. No hay material para cumplir funciones elementales. Es decir, venimos soportando una serie de carencias que imposibilitan que el servicio público, tal como existe el ánimo en los funcionarios judiciales, sea eficaz, en forma pronta, célebre, y que efectivamente la gente tenga una respuesta conforme se merece. Entonces, esto no ha pasado. O sea, definitivamente no vemos una solución en el ámbito económico. No hay la asignación del presupuesto. Y aquí viene la pregunta importante. ¿Acaso esto no afecta a la independencia de la administración de justicia? Recordará usted que antes de la consulta hablábamos de la pregunta que consultaba sobre la fiscalía. ¿De qué servía crear otro órgano si usted no le asigna los recursos económicos fundamentales para que efectivamente pueda ejercer la acción? Y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, no se visualiza, no hay ninguna situación en el norte de que por lo menos nos haga suponer que hay una aproximación por mejorar las condiciones en las que se desenvuelve la administración de justicia al momento en la prestación del servicio público. Hubo otro tema que lo tratamos aquí oportunamente tratando de interpretarlo. Lo hicimos con un distinguido abogado de Quito, el doctor Ron Castro. Y son los cambios que se han dado en el Consejo de la Judicatura. Terán, junto con los vocales Javier Muñoz y Maribel Barreno, posesionó también, esto se dio entre la medianoche del 28 de febrero y las primeras horas del 1 de marzo, a 22 nuevos directores provinciales. Y se habían dado cambios administrativos significativos con toda la injerencia de carácter político que se ha tenido sobre el Consejo de la Judicatura con los acontecimientos de los últimos meses. Esto lleva a lecturas. Quisiéramos conocer su interpretación. A ver, acá le sacaron al director provincial que estaba en funciones, el doctor Juan Darquea Arias, él dejó de cumplir las funciones a partir del, me parece que desde el día martes ya de esta semana, está encargada la directora del ámbito disciplinario, la doctora Karina Alvarado, está encargada de la dirección provincial del Consejo de la Judicatura. Ahora, es de esperar que estos cambios, que a mí me parece que de alguna forma vienen a interrumpir acciones que se estaban ejecutando, ¿no?, se los retoma en forma inmediata por las situaciones que hay que seguir con una política que estaba trazada. Pero lo más importante, volvemos a la situación, y yo creo que esto es lo que van a vivir todos los directores provinciales, no es una situación de cambio de personas, sino es la necesidad de recursos económicos para poder atender. Hay una situación también que aquí hay que puntualizar. No todo es parte económica. Yo creo que la voluntad del ser humano, la voluntad del servidor público, hace todos los esfuerzos por prestar un servicio público eficiente, y ahí tenemos que nosotros rendir cuentas frente a la ciudadanía de aquellas situaciones que ya no dependen de los recursos económicos. Pero, en cambio, hay las otras situaciones que sí dependen de los recursos económicos, y eso, en cambio, no se puede materializar, mientras el gobierno central, a través del Ministerio de Finanzas, no asigne los recursos económicos que son necesarios para poder implementar. Vea usted, aquí ya no se producen cambios en temas de infraestructura, en los temas básicos de la tecnología con la que tenemos que disponer en la Administración de Justicia ya muchos años. Entonces, de verdad, esto no es tampoco en el gobierno reciente. Esto ya viene desde gobiernos anteriores. Entonces, ojalá, ojalá estos anuncios, así como se hacen en la vialidad, y que usted ha sido muy crítico con toda la razón, también se anuncien en las otras partes del servicio público. Porque, como digo, o sea, ¿de qué nos sirve como ciudadanos si, por ejemplo, usted asiste a un hospital público y no tiene las medicinas básicas? ¿De qué nos sirve si la gente no puede acceder al derecho a la educación? ¿De qué nos sirve si en la Administración de Justicia encontramos una serie de obstáculos, repito, materiales, aquellos que dependen de un presupuesto económico, que no se pueden ejecutar porque no hay la asignación respectiva? Ojalá la nueva autoridad, el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, tenga una buena situación con el gobierno central. El gobierno central comprenda cuál es la situación de la Administración de Justicia, porque esto también se tiene que resolver técnicamente. Es decir, yo voy a demostrar cuáles son las necesidades para la prestación de un servicio eficiente, cuánto personal no podemos tener, debido a la falta de asignación de recursos económicos. Y aquí hay otra parte, vea, Gustavo, que ya es en el ámbito, en cambio, personal de los funcionarios públicos. Usted ve que en muchas entidades públicas, cuando el funcionario decide retirarse porque se acoge al derecho a la jubilación, le dan la asignación presupuestaria que está en la ley y que la institución sí dispone. En cambio, eso no pasa en la Administración de Justicia. Hay funcionarios que se quieren jubilar, que ya están cinco o seis años haciendo las peticiones anuales y le dicen, no tenemos el dinero. Entonces, todo eso ya a nivel personal sufre la Administración de Justicia por la falta de recursos económicos. Doctor Valverde, muy buenos días. Si bien es vital para tener una Administración de Justicia que funcione y que brinde estos servicios de manera oportuna a la ciudadanía, ¿cuánto pasa también por la calidad ética, moral, en este caso, de quienes constituyen toda la Administración de Justicia, no solamente los jueces? ¿Cuánto pasa por la formación de los distintos profesionales para la aplicación de la norma? En estos días mismo se está viendo y ha habido una gran cantidad de reclamos, de posiciones sobre la actuación de estos jueces que han dejado en libertad a dos femicidas de hechos lamentables que ocurrieron aquí en la ciudad de Cuenca, ambos al parecer sentenciados alrededor de 34 años, un poco más de 34 años, y hoy están en libertad luego de haber cumplido no más allá de cinco años de esta sentencia. Estos son temas polémicos que de todas maneras requieren ser analizados sobre qué es lo que está pasando con la justicia. Rosana, buen día. Yo hice una distinción entre el trabajo que depende de situaciones económicas, de recursos, pero lo otro no. Lo otro es prestar un servicio eficiente en la Administración de Justicia, en el trabajo que tiene ya que ejecutar cada juez en las causas que son de nuestro conocimiento, eso, el conocimiento, la imparcialidad, la prontitud, la celeridad, la imparcialidad, eso ya no es un tema que tiene que ver con recursos económicos. Y como bien quise usted, es la formación profesional, la ética, la convicción del servicio público, los que marcan el derrotero de cómo tiene que ser ese servicio público. Usted tiene toda la razón. Ayer yo leía en las redes sociales un comentario del abogado, yo considero que es un abogado, un profesional serio, quien llevó en un caso de femicidio horrorizado, haciendo una declaración pública en las redes sociales, escandalizado de lo que ha ocurrido en ese caso con la liberación de la persona que estaba condenada por haber cometido la muerte de una persona. Entonces, él decía, yo dejo de creer en la justicia. Yo creo que tiene toda la razón. Y ese pensamiento seguramente, o sea, el rato que hacemos como una cotidianidad el tema de la impunidad, nos acabamos como sociedad. Yo creo que vamos a celebrar, vamos a conmemorar el 8 de marzo. Estamos próximos a ese día. Yo creo que el mejor homenaje que siempre tenemos que hacer es posibilitar las condiciones para que la mujer se sienta libre y pueda ejecutar todas las acciones sin el temor de que algo le pueda pasar. Esa es una lucha diaria. Esa es una lucha con convicción de todos los ciudadanos de este país. Pero lastimosamente, como usted dice, determinadas decisiones jurisdiccionales dejan en entredicho a la administración de justicia. Y eso no tiene, en primer lugar, no se tiene por qué generalizar, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, yo como juez mal haría en emitir una opinión sin ver el proceso. Pero sin embargo, aquí hay cosas que como sociedad tenemos que analizar. Veamos, por ejemplo, ¿qué resultado nos ha dado de que existe la norma constitucional que dice que usted puede proponer acciones jurisdiccionales constitucionales donde se genere el acto o donde se producen los resultados? Con este tema de donde se producen los resultados, prácticamente voy a hablar con una situación que a mí me parece, podemos escoger un juez a la carta. Es decir, como los resultados se producen a nivel nacional, yo voy, cojo en Montecristi, yo voy, cojo en cualquier parte, en cualquier cantón donde hay un juez y propongo la acción. A mí me parece que eso ya es el momento de ponerle un final. Tiene que poner la acción constitucional, solo se la tiene que proponer donde se genera el acto vulneratorio de los derechos constitucionales. Con esto acabamos. ¿Por qué? Si bien, ¿no?, estuvo bien la constitución en su momento, ya hace 15 años, cuando dispuso esa disposición. ¿Por qué? Porque es una constitución de la República que lo que quiere es proteger derechos. Pero ahora ya vemos que, en cambio, esa norma ha sido, ha provocado el abuso, ¿no?, y ha provocado situaciones como las que en este momento estamos juzgando. Vea usted, yo lo que he escuchado, no sé si solo a través de lo que he visto en los medios de comunicación, se dice que ha sido a través de una acción jurisdiccional, constitucional, una medida cautelar, que dos personas han conseguido la liberación. Aquí hay algunas preguntas que salen a flote de manera inmediata. Se contó en ese proceso con las víctimas. Las víctimas tienen que saber todo lo que es la ejecución de ese proceso. Se contó con ellos por qué si ya fue materia de discusión en el proceso penal la supuesta situación de que la persona no era culpable por padecer alguna situación psicológica. ¿Por qué? Si es que eso ya fue materia de discusión, ahora se lo consigue a través de una acción jurisdiccional constitucional. Esos son cuestionamientos que los tiene que resolver el juez, la jueza que haya resuelto esos procesos. A mí me parece que, como dice Rosana, y como creo que es la opinión de toda la sociedad, nos sentimos con un sin sabor frente a este tipo de decisiones y sin duda aquí esto merece una rendición de cuentas. Y ahí vea... Parece, doctor Valverde, ser parte de ese gravísimo problema de debilidades institucionales que tiene el país en todas las funciones del Estado. De allí que vale la pena preguntarle a usted cómo ha visto la iniciativa del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Zaguisela, que a través de una carta al presidente de la República ha propuesto crear una mesa interinstitucional para combatir la inseguridad, luchar contra el crimen organizado. Él pide que esta mesa sea integrada por autoridades del Ejecutivo, el Legislativo y la Función Judicial. A mí me parece que es una buena iniciativa porque mientras todos los actores puedan participar y ellos hagan conocer cuáles son las necesidades para en forma mancomunada ejecutar acciones que posibiliten subsanar este tipo de situaciones que se van presentando, a mí todo ese tipo de acción me parece plausible y se tiene que ejecutar. Cuando yo tuve la suerte y el honor de ser presidente de la Corte Provincial teníamos una mesa de justicia en la que interactuábamos con todas las instituciones públicas, con gobernación, con policía, con fiscalía y ahí todos los meses veíamos cuáles eran los principales problemas que se habían presentado y cuáles eran las soluciones, pero lo importante era que la siguiente reunión, la institución que se vio abocada a determinada situación puntual y que fue materia de una denuncia o de algún problema que se detectó tenía que rendir cuentas ante la mesa de cuáles fueron las acciones que hizo para solucionar eso. Vea usted, Gustavo, nosotros no podemos dejar pasar esto. La última muerte que se produjo en esta ciudad dejó en entredicho cuál es la seguridad en el tema de las cámaras del 911. Eso podemos seguir soportando cuando la tecnología debería estar al servicio de estas situaciones de crímenes execrables donde podamos contar con esa tecnología que nos permite visualizar e inmediatamente poder identificar determinadas situaciones que nos ayudan a la investigación. ¿Qué han dicho las autoridades responsables del 911? ¿A quién van a dar cuentas? Efectivamente, la gente pudo acceder a las grabaciones. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, las instituciones financieras? Y aquí un llamado, por ejemplo, en el tema de la responsabilidad pública. ¿No deberían ellos mejorar todo el servicio de las cámaras? Por ejemplo, ahora nosotros vemos en muchísimas partes de la ciudad los cajeros automáticos. ¿No deberían ellos contribuir con la sociedad para efectos de tener mejor seguridad y por lo tanto terminar temas de impunidad con una materialización de un buen sistema de cámaras en todos los cajeros automáticos que coadyuven a esta situación? ¿Cuál es la responsabilidad de las nuevas autoridades frente al manejo del 911 y hacer un inventario de lo que está ocurriendo en todos los lugares públicos de la ciudad a efectos de mejorar las condiciones de todo este tipo de situación? Eso es lo que nosotros yo creo que nos tenemos que plantear todo el tiempo porque la semana anterior hablábamos de eso. ¿No? Pero ya esta semana nos olvidamos. Entonces, se ponen en la agenda otro tipo de situaciones y ya la sociedad se olvida y no vuelve a reclamar Hasta donde usted conoce, doctor Valverde. Hasta donde usted conoce qué grado de apoyo han tenido los jueces sobre todo en materia penal con respecto a este tipo de evidencias de indicios que puede entregar el 911 con los ojos de Águila. ¿Cuál es la situación en la ciudad de Cuenca? Mire, yo no pertenezco al área penal. Yo conocí esa situación antes cuando era presidente de la corte. Nos fuimos a hacer unas visitas a 912. En algunas ocasiones estaba desarrollándose toda la tecnología e implementación de cámaras en un buen sentido. Estoy hablando de hace unos 3 años aproximadamente, 4 años, ¿no? Entonces, estaba implementando un buen número de cámaras además con una posibilidad de aproximación, una tecnología de punta para que efectivamente sirva. La fiscalía, el señor fiscal provincial debería, ¿no? Debería un poco porque ellos son los encargados de la investigación darnos a conocer cuál es la situación de eso en respecto a lo que pasa en el Cantón Cuenca para trasladar, por ejemplo, precisamente a las nuevas autoridades que se van a posesionar y van a ejercer el cargo a partir de mayo para que vean nosotros preocupados de que tenemos situaciones de radares, ¿no? ¿Y qué pasa con las cámaras para este tipo de situación? Eso es lo que deberíamos reclamar. Nuestra principal importancia debería ser que toda la ciudad tenga esa tecnología de punta para efectivamente poder llegar hasta el último recóndito lugar cuando de investigación de este tipo de situaciones y no solo estamos hablando de esas situaciones execrables ya de crímenes sino todo tipo que ayude a contribuir a la seguridad de la ciudad porque lo que queremos es retomar una ciudad segura donde todos nos sintamos con la libertad suficiente de poder movilizarnos con toda la libertad porque no corremos riesgo en ningún sentido y la actuación de la policía también tendría que yo creo rendirse cuentas en cuanto a una a una vigilancia permanente de lo que está pasando en la ciudad en la parte final de este diálogo doctor Valverde quisiera tomar tocar un tema que sé que es muy delicado para usted el de Dandy Precious Metals la compañía minera que anunció hace muy pocas semanas un anuncio dirigido sobre todo a los socios de esta empresa a los accionistas de que se encuentra a la espera de una sentencia aquí en la ciudad de Cuenca para ver qué deriva toma este proyecto de Quimsacoche y Loma Larga ha dicho que pausa su accionar que ralentiza el cronograma de este proyecto a la espera no solamente de esa sentencia sino también de la firma de un acuerdo de protección para este proyecto con el gobierno nacional así como la obtención de una licencia ambiental le preguntamos a usted pues entendemos usted es parte del tribunal que está decidiendo sobre una acción de protección relacionada con la explotación minera en Quimsacoche Loma Larga no pretendemos ponerle a usted una situación que tenga que prevaricar ni mucho menos queremos solamente referirnos al tema de la cronología de este caso que se esperaba sea resuelta en pocas semanas hasta un mes se dijo pero hasta donde recordamos me parece que van dos o tres meses ya de esta situación y por lo menos no hemos conocido que se haya llegado ya a una decisión judicial que es lo que está pasando vea hay situaciones que están previstas en la constitución de la república que dicen que hay grupos de atención prioritaria y preferente hablamos de personas con discapacidad adultos mayores personas mujeres embarazadas que es lo que que es lo que ocurre en el ámbito de la de la administración de justicia y esto creo que es un buen momento para rendirle cuentas a la ciudadanía debido a la situación de desinstitucionalización de este país muchos abogados han visto como el mecanismo efectivo para conseguir la que se restituyan derechos que han sido violentados a través de acciones jurisdiccionales constitucionales hay un abuso de estas acciones claro que sí claro que hay un abuso y hay una cantidad impresionante de acciones constitucionales que ingresan todos los días por todos los temas ¿por qué esta explicación? porque por ejemplo vea la ciudadanía no tiene por qué saber pero ¿qué pasa en la política laboral desde hace algunos años en este país? la gente hace encargos de trabajo y no paga la remuneración justa todos esos trabajadores del momento que van donde un abogado dice propongamos una acción jurisdiccional constitucional con esta explicación de la abundante carga procesal constitucional que soportan los tribunales de justicia del país por eso se habla y usted no sólo habrá escuchado jueces sino abogados en libre ejercicio de la necesidad de implementar la especialidad de los jueces en materia constitucional situación que nadie la trata porque no es un tema de interés y además se requiere un alto presupuesto nuevamente volvemos al presupuesto pero ¿qué ha dicho la constitución de la república? que nosotros tenemos que ir resolviendo las causas en orden cronológico y sólo priorizando las de grupo atención prioritaria y preferente tenemos una carga procesal abundante y obviamente ese caso y todos los que están detrás están siendo estudiados por el tribunal y tendrán la decisión el momento que hayamos hecho el estudio y hayamos llegado a un consenso de cuál debe ser la decisión de parte de la ciudadanía tenga la seguridad que en el aso hay los jueces los jueces no trabajamos ocho horas eso es una quimera nosotros trabajamos aproximadamente doce catorce horas al día y aún así no logramos ponernos al día en el despacho y eso les consta a los abogados en libre ejercicio profesional la carga procesal que soporta pero sin duda puede dejarnos con una idea de cuánto tiempo más tomaría llegar a una decisión eso sería para mí mucho más fácil si yo sería el juez ponente yo le daría un tiempo aproximado no soy el juez ponente no conozco el despacho de los dos cada juez responde por su despacho entonces yo no le podría yo no yo mal haría darle una aproximación crear una expectativa que luego como digo no depende de mí porque quién tiene que elaborar usted al comienzo de este noticiero daba cuenta de que por ejemplo cómo se va a hacer el sorteo en la corte constitucional para el juicio político hay un juez ponente que tiene que elaborar un proyecto en conocimiento de la corte constitucional aquí es exactamente igual hay un juez ponente que tiene que elaborar un proyecto poner en consideración del tribunal empieza el estudio de todos y ahí se emite luego la resolución por escrito ¿quién es el juez ponente a propósito doctor Valverde? la doctora Magali Granda Torán bien quisiera también al cierre ya doctor Valverde conocer sobre este comentario que hizo el juez que debe estar ya a esta hora iniciando el proceso la formulación de cargos en contra del expresidente de la república Lenín Moreno se hizo una postergación se acogió el pedido de abogado solamente por por horas para ajustar las formas a un pedido y no caer en situaciones que puedan anular el juicio pero el juez hizo pública una crítica a lo que denominó la utilización de argucias para lograr dilaciones innecesarias que parece ser también una práctica muy arraigada en la administración de justicia en Ecuador los abogados colaboran para que la administración de justicia sea pronta eficiente pero vea usted también hay los otros abogados que no tienen un comportamiento moral ético que es lo que reclamaba Rosana respecto a los jueces efectivamente también tenemos de la otra parte entonces procuran hacer cualquier tipo de obstáculos cualquier tipo de incidentes a efectos de que la tramitación de la causa no se lo haga dentro de los tiempos que están previstos de la norma procesada ahora bien a mí me parece que también los jueces nos tenemos que curar en sano no hay nada de irracional si usted tiene un juicio de 50 cuerpos que le pida al juez un tiempo más para el estudio no es lo mismo que vaya a resolver un juicio que tiene 50 fojas es decir 50 hojas frente a un juicio que tenga 2.000 3.000 fojas entonces un abogado que asume la defensa me parece que estaría dentro de ese ámbito de la racional decir deme un tiempo más juez porque yo necesito estar empapado de toda la situación para poder hacer una defensa técnica eso es un estándar de la corte interamericana de derechos humanos tener el tiempo oportuno para poder planificar la defensa entonces el juez dicta o dicta las órdenes y encuentra esta racionalidad con la petición pero si usted estaría frente a un proceso chico no tendría por qué darle esa situación acá también nosotros tenemos que hay abogados que vienen y dicen recién asumo la defensa en la audiencia y yo necesito tiempo hay que darle hay que darle pero como digo hay también esas conductas dilatorias y los jueces si tenemos las herramientas que nos da el ordenamiento jurídico para detener y no hacer que eso obstruya y sea un obstáculo para una decisión pronta creo que es precisamente lo que el juez actuó ve ayer por ejemplo dice en la mañana en la tarde mañana es decir va solucionando los problemas pero tampoco los extiende en un tiempo que ya podría para que los para que los abogados digan aquí encontré un juez que yo lo puedo manejar y que esto va a ir luego de un mes entonces yo creo que esas esas conductas dilatorias si se producen pero los jueces como digo si tenemos los mecanismos que nos da el ordenamiento jurídico para poner un pare pero también tenemos que cuidar los estándares internacionales de lo que debe ser tutelar en forma eficaz el derecho a la defensa de toda persona te agradecemos mucho por habernos acompañado doctor Valverde como siempre un gusto que tengan un muy buen día el doctor Pablo Valverde es juez de la sala de lo civil en la corte provincial de la SOAI es académico y fue integrante de la corte nacional de justicia la pesta